Más poeta que monja, más monja que mujer. ¿Cómo es Juana con ella misma cuando está sola, cuando nadie la mira? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de... ...de lo mismo que culpáis. Moctezuma cae frustrado a los pies del conquistador. ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Oled y admitidlo! ¡Oled! Somos el diablo para vos, ¿verdad? ¡Admitidlo de una vez! ¡El diablo lo lleváis en el corazón! Adiós Juana. Imploro para ti la protección del Señor. Nuestra iglesia es implacable con sus hijas rebeldes. ¡Adiós! Quítate el velo. Juana, es una orden.